Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Gracias por siempre el amor que me dan, el apoyo. Hoy les traigo a todos ustedes las respuestas de marzo 15, ¿verdad? El día 15 de marzo fue el último directo que tuve, las que no se leyeron. Vamos a ver, Viviana Paz, ella dice, es verdad que Juan Galván quiere darme un poder sobre esta casa de él. Él me lo dijo y quiero saber por qué mintió. O si es verdad, ¿por qué quiere eso? Vamos a ver, mami. Ella apagó un amarillo, vamos a sacarte. Vamos a ver, ok, yo te voy a tirar la carta de amarillo y vamos a ver lo que te dicen los ángeles. Ok, mami, vamos a ver, Viviana Paz. Aquí te sale el ermitaño y te sale la llamada. Mami, él está triste, viene una reconciliación aquí, él va a hablar contigo. La justicia, parece que sí, hay algo aquí legal que él te quiere dar, ok, que viene desde antes pensando. Aquí hay amor porque él te quiere, mami. Porque él te quiere. Porque él te quiere. ¿Qué dice abajo? Amor, love, amor. Porque hay amor, él siente amor por ti. Que viene en la relación, viene una alegría, te viene una alegría pronto. Y que te consejan a los ángeles que te esté tranquila, que todo se te va a dar a su medido tiempo, a su divino tiempo. Ok, tiene que estarte tranquila. Aquí está el mago, el sí de las cartas como consejo de los ángeles. Así que no te bloquees. Te siento bloqueándote. Te siento que te está bloqueando, Viviana. Tiene que estarte tranquila, mami. Yo sé que es fuerte, ¿verdad? Que uno sepa que está con otro. Esto yo sé que no es fácil. Pero pon de tu parte. Acuérdate que no podemos hacer milagros. Pero yo no soy un ser sobredotado. Yo soy un ser humano igual que ustedes, pero tienen que seguir los consejos que yo les doy porque a mí me dicen las cosas. Te estás bloqueando. Vamos a ver, mami, te quiero. Vamos a ver a más de los ángeles Vargas. Aumenta el sentimiento por mí de JGB o qué siente por mí. Vamos a ver, mami. Mami, por justicia sí, aumenta. Aumentará. Por justicia va a aumentar. ¿Ok? Va a aumentar. Ahora mismo siento un cariño muy especial por ti, pero esto se va a convertir en amor. ¿Ok? En amor. Avances. ¿Ok? Así es que ya sabes. Esa es tu carta, mami. Carmen Rodríguez. Hola. Quisiera saber de mi relación con Daniel Ángel Ferrarini de Pisces y yo María de Cáncer. Vamos a ver, mami. Carmen Rodríguez. Ella se llama María de... Ella es María y ella es de Cáncer, ¿verdad? Ella quiere saber algo de la relación de ella con Daniel Ángel Ferrarini. Vamos a ver, mami. Que tienes que tener paciencia. Él parece que es un hombre que tiene una responsabilidad o tiene otro tipo de situación en su vida. No sé si tú lo sabes, ¿verdad? Tienes que tener paciencia para que las cosas se te den porque te viene una alegría. ¿Ok, mami? Te viene una alegría. Él es una persona que tanto puede tener un matrimonio como un compromiso. O puede ser una persona que tenga situaciones ajenas, ¿verdad? Ajenas a él de su vida. Pero tiene que tener paciencia con lo que sea porque aquí pueden darse situaciones buenas entre ustedes, ¿verdad? Una alegría. Ahora, Carmen Rodríguez vuelve a hacer otra pregunta. Hola. Soy María. Quisiera saber de mi relación con Daniel Ángel Ferrarini. Él es de Pisces y yo de Cáncer. Estamos distanciados. ¿Me buscará o terminó la relación? Vamos a ver, mami. Ya yo te dije que van a ver avances. ¿Qué te quiere? Pero tienes que tener paciencia. Ok, vamos a ver ahora qué te sale. Tú pagaste una naranja. Vamos a ver. Aquí te sale el ermitaño. Él está alejado. Pero vienen comunicaciones lentas. Tienes que estar tranquilo porque todo va a ser muy lento. Ahora mismo tú ves la situación muy calmada, el colgado. Él es una persona que me muestra aquí como un hombre con otras situaciones, otras responsabilidades. No sé si es casado. Este es el emperador. Aquí salen cambios. Cambio en la relación de ustedes. Para lo mejor tú le gustas mucho. Aquí viene nuevo comienzo entre ustedes. Viene nueva comunicación y nuevos encuentros. Con triunfo. ¿Ok? Y te viene el carro. Quiere decir que en esta relación puede haber un avance. Te salió otra vez el carro. Mira. ¿Ok? Así que, mami, felicidades. Vamos a ver el consejo que te dan los ángeles. O mejor digo, las guías. Vamos a darte el consejo de las guías. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a trabajar con las guías hoy. Vamos a ver. Vamos a ver el consejito que te dan las guías. Vamos a ver qué te dicen ellas. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Verdad? Beauty. Tú le gustas mucho tu apariencia, cómo te arreglas. Entonces, tiene que tratar de enamorarlo de esa forma. Ponte bella siempre para él. ¿Ok? Ponte hermosa siempre para él. Tú le gustas mucho como mujer. ¿Ok, mami? Bueno, vamos a continuar. Mami, gracias y, bueno, suerte. ¿Verdad, mami? Bendiciones. Elizabeth Aguilar. Mi amor. Bella. ¿Cómo estás, mi reina? Hola, mami Judy. El martes me encontré con Benjamín. Yo sabía que no me lo podía encontrar. Y me puse guapa. Ahí, para él. Así mismo, mami. ¿Qué pensó cuando me vio? ¿Le gustó verme? ¿Se va a comunicar conmigo? Vamos a ver, mami. Ay, Dios, mi muchachita. Elizabeth Aguilar. Fuerza. Y, claro que sí. Le gustaste muchísimo, mami. Mucho. Bueno, parece que ya hubo comunicaciones aquí. Ustedes hablaron, no sé. Pero aquí yo veo como que pudo haberse armado una comunicación con firmeza. Él piensa que tú, si no es él, él piensa que tú estás en una relación. Si no es él, que está en una relación firme, como un matrimonio o algo así. Aquí está el colgado, lo que quiere decir que todavía no, mami. Esto no va a ser para una reconciliación. No. Pero te viene un triunfo más adelantito. ¿Verdad? No mucho, pero tienes que esperarte un poquito, mami. ¿Ok? Te viene como una satisfacción. Sigue teniendo esperanza, porque eso te va a ayudar a mover las cosas. ¿Ok? Así que ya sabes, mami. Pueden haber comunicaciones, eso sí. Pero avances importantes no veo todavía. ¿Ok, mami? No veo. Vamos a ver ahora Alicia Peralta. Mami, un besito para ti. Vamos a ver ahora con Alicia Peralta. Pisces 1, marzo del 84. Es verdad que me ama y no me va a dejar nunca, como me ha dicho. Vamos a ver, mami, Alicia Peralta. Vamos a ver si ese muchacho de Pisces a ti te ama de verdad. Si es como él te dice, que nunca te va a dejar. La luna. Aquí hay algo que él esconde. Él no te está diciendo la verdad, la verdad. ¿Ok? No te está diciendo la verdad, la verdad. Hay algo que está oculto aquí. ¿Ok, mami? Así que tienes que tener cuidado. Es verdad que tienes sentimientos. Sí, claro que sí. Pero hay algo que no te está diciendo como es. Brenda Villordo. Judy, ¿por qué Gerard se comunica por redes y después desaparece? ¿Qué siente o piensa hacer por nosotros? ¿Quiere reconciliación o solo lo moviliza su enojo? Gracias, Judy. Besos. Brenda Villordo. Beso para ti también, mami. Vamos a ver. Ella quiere saber por qué Gerard solo se comunica y se desaparece otra vez y solo por las redes sociales. Vamos a ver, mi reina. Aquí te sale que tú le gustas mucho y sale la torre, que hay tercera situación y tercera persona. Aquí, por justicia, tú sientes que él te pertenece. ¿Ok? O sea, él le oculta cosas. Claro que sí, él está ocultando cosas. Está teniendo, no te está hablando la verdad. No te está dando la verdad. Por eso se comporta así. Hay algo que te está ocultando. Vienen transformaciones, vienen cambios. Con firmeza, veo que él oculta cosas. Está ocultando cosas, cosas ocultas, la luna. Aquí te sale el emitaño. Eso te ocasiona tristeza a ti. ¿Ok, mami? Pero al final te veo con una satisfacción. Esta relación está 50-50. 50-50, mami. ¿Ok? Es una relación que tanto se puede dar como no. Así es que nada, persevera, mantente firme, ponte positiva, atrae lo positivo, piensa positivo de la relación, préndele velitas a Miguel Arcángel, a los santos que tú quieras, para que te ayuden, porque todo se puede. 50-50 es bueno, porque no es cero. ¿Verdad que no? Así es que, mami, vamos a ver qué consejo te dan los guías, ¿verdad? Los guías tuyos, de Brenda Villordo. Vamos a ver, mi reino. Ay, se volteó X, ahora que te voy a dar. Ten fe. ¿Qué te estoy diciendo? Ten fe. Have faith. Ten fe. Es lo mismo que te estoy diciendo. Prende velita, pídele a tus ángeles, pídele, porque todo se puede. Ten fe. Ok, mami, ten fe en lo que te están diciendo. Wow. Bueno, vamos a ver. Juliana Arias. Mami bella, en un interactivo me dijiste que me diera baño de leche con sal. ¿Cómo me ve ahora mis energías? Me lo sigo dando. Te quiero bendiciones. Vamos a ver, mi reina linda. Ay, Juliana, mami, yo te amo. Vamos a ver. El emperador. Y sí, mami, las cosas se te han arreglado. Te veo más firme. ¿Verdad? No te veo energía negativa para nada, pero no te lo deje de dar por lo menos una vez a la semana. ¿Ok? Por dos o tres meses, una vez a la semana. Eso no te va a quitar nada. Eso te va a ayudar. ¿Ok, mami? Te quiero mucho. María Elías. Dejé de publicar en mis redes, pero él comenzó a hacer lo mismo. ¿Cómo está él? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Y sobre todo, ¿qué hay en el futuro para nosotros dos? Volveremos a vernos. Lo siento lejos. Cristian. Ok. María Elías pregunta por Cristian. Vamos a ver, mami. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con él? Vamos a ver. El corte. El emperador. Y sale aquí la verdad de la fortuna. No sé. El emperador es un hombre casado. Pero bueno, vamos a ver qué situaciones hay aquí. Aquí te sale que él siempre te ha querido. Desde que te conoció, nunca, siempre has estado en su mente y en su corazón. Aquí vienen avances con él. Él está pensando en un avance contigo. Ok. ¿Cómo está la relación y cómo va a estar? Con fuerza. Aquí hay amor. Aquí hay amor, mami. Dos cartas de amor. Y la reconciliación. Date tranquila. Ok. Date tranquila. Sigue lo que tú estás haciendo. Síguelo haciendo. Que este está funcionando. Le está funcionando a él. Él está pensando en un avance. Te quiero mucho, mami. Y bueno, creo que ya estará la última. Así es que me despido. Espero que todos estén bien. Los quiero mucho. Me he atendido directo últimamente por cuestión de exceso de trabajo. Ok. Voy a tratar de hoy domingo, tratar de entrar. Voy a tratar. Ok. Vamos a ver si sigo avanzando para terminar. Los quiero mucho. Los amo. Y hasta la próxima.